Se ha secado el río que me lleva aquí Lo he perdido en el camino que contigo aprendí Ya no brilla la luz que me llevo a tu cara Llevo semanas pensando, ¿qué hacemos aquí? Creo que ya no me acuerdo si algún día fui feliz Nunca tuve tanto frío, yo estando a tu lado Si no te hablo será porque no quiero Porque me esclavo de mis palabras Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio Si no te hablo será porque no quiero Porque me esclavo de mis palabras Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio Créeme cuando te digo que es mejor así Que me quiero sin estrellas, ni un principio sin fin Que después del invierno viene la primavera Siempre quise ser tu amigo, no lo conseguí Quiero que lo mejor sea que te olvides ya de mí Quédate con lo lindo, deja de caer esas lágrimas Si no te hablo será porque no quiero Volverme esclavo de mis palabras Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio Si no te hablo será porque no quiero Volverme esclavo de mis palabras Si no te hablo será porque prefiero ser el dueño de mi silencio No te hablo será porque si no te hablo será porque no te hablo será porque no te hablo Delhi Si no te hablo será porque prefiero es claro Sin embargo salga el dueño de mi silencio Gracias por ver el video